hola saludo a mis amigos de youtube les habla TF Coyote F1 y les vuelvo a mostrar otro video review en el cual les comento y les muestro mis autos de colección y bueno ahora el que vamos a revisar en este momento es un Ferrari de Fórmula 1 clásico así es Ferrari la marca mi marca favorita de todos los tiempos y como pueden ver esta vez el turno le toca a el Ferrari 641 2 año 1993 de el piloto Gerhard Berger versión Burago y bueno pongo aquí la cámara y vamos a empezar bueno aquí tienen a este hermoso Fórmula 1 clásico muy lindo como pueden ver es de color rojo color con el que siempre han sido los monoplaza de Ferrari la Fórmula 1 desde el año que está la Fórmula 1 Ferrari y como pueden ver entre su detalle podemos ver ahí hay un cuadro que reemplaza que reemplaza la el patrocinio de Marlboro que dice claramente es el nombre del piloto austriaco Gerhard Berger piloto que manejaba este vehículo también tiene un logo de Fiat también ahí dice claramente SKF Eirexson Weber que no tengo ni idea qué será Magneti Marelli una marca de repuesto automotrices propiedad de Fiat también ahí dice Eijip una marca una compañía petrolera italiana y ahí dice también Pioneer una marca de electrónica también ahí está el logo el tradicional logo del cabalino rampante Ferrari también ahí dice Eijip perdón ahí en la en el spoiler y el número 28 aquí también dice Eijip también ahí pueden ver que dice Dijidigital y ahí también el logo de Ferrari Weber Magneti Marelli digital el número 28 logo de Ajip y el cuadro donde dice Gerhard Berger y además de este otro lado también tiene estos detalles además podemos ver también podemos ver también podemos ver también ahí los los en la cabina el copic el asiento del piloto hay un toma de aire que está cerrado también podemos ver el volante que controla los neumáticos delanteros que se mueve cada vez que movemos que movemos las ruedas del vehículo además rueda perfectamente sin ningún problema ahora vamos a un comparativo por ejemplo aquí lo tenemos con el Ferrari F2000 en una comparación podrán darse cuenta que este es más angosto y este es mucho más ancho y más grande también podrán darse cuenta que son exactamente el mismo tamaño pero con masa diferente y ahora otro comparativo más por ejemplo este ahora uno pequeño por ejemplo el Alfa Romeo 558 otro comparativo de la colección leyenda de la fórmula 1 que como pueden darse cuenta son exactamente también del mismo tamaño son o sea son exactamente de tamaño diferentes por ejemplo este más pequeño y este más grande y ahora otro comparativo más en este caso otro de la colección leyenda de la fórmula 1 en este caso el el lancia del año 58 de versión o sea de también de la colección leyenda de la fórmula 1 pueden darse cuenta que también son pequeños son de diferente tamaño porque como pueden ver este más pequeño y este más grande ya bueno recomendar este vehículo si alguien quiere comprarlo pueden comprarlo pueden comprarlo pueden comprarlo por pueden comprarlo por 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 internet a través de Mercado Libre y también pueden comprarlo en tiendas o en el Persa Bio Bio donde más estimen conveniente ya bueno ya no tengo nada más que decir espero que lo hayan disfrutado me voy soy TF Coyote F1 nos vemos en otro video review más que estén todos bien chao cambio y fuera